Yo no me he hecho baño, ¿qué has llegado? Estoy yendo, vine para esto. Cuidado, le haces tomar agua, bien, ya se está... No está nada. Amigos, por primera vez voy a hacerle bañar a la bebé. Y bueno, la verdad yo no le he hecho bañar hasta ahora por mi herida. O sea, no he podido casi ni marcarle, ni peor hacer fuerza. Así que ahora me toca ya obligatoriamente hacerle bañar. La Jenny me ha estado ayudando, pero ahora ella no puede ayudarme. ¿Por qué? Les voy a contar un poquito, porque ella está con el mes. Y bueno, nosotros tenemos las costumbres o creencias, podríamos decir, de que cuando está con el mes no pueden marcar a la bebé. Y sí ha pasado, de verdad, en algunas de mis familias sí pasó. Si es que le marca a esa persona, es que la bebé se hace, o sea, puja, se hace como pujoncita y llora y todo eso. Y obviamente depende de cada bebé. Hay algunas personas que sí les pasa, otras que no. Bueno, mi nena es un poquito lloroncita y me da miedo que le pase eso. Y para hacer curar también hay otras cosas que tenemos que hacer, pero no, no vamos a ir. Ya estaba durmiendo y ahorita es como le vamos a ir al bañar. Bueno, vamos a ver si es que podemos. Si no, la Miriam, me tienes que ayudar si es que me quiere vencer, ¿ya? Y ahí he visto cómo le hacen bañar y todo. Ya, la Jenny me va a ayudar a poner la agüita y todo eso, ¿ya? Parece que viene mi ñaño. No, 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 Jenny. Creo que viene mi ñaño para decir que me ayude a hacer bañar. Por acá, por acá, por la mitad, me vete. Parece que viene mi ñaño. Aquí me voy a ir a bañar, si te voy a vivir. ¿Qué están haciendo? ¿Puedes ayudarte? Es que está queriendo dormir y tengo que ir a bañar y yo no me voy a bañar. ¿Por qué te quiero ir a bañar? Ay, tú tienes ratita vela y coj**a acá. ¿Quieres a bañar? Sí, yo no sé bien, es que la mamá. Pero ¿por qué no me dice a mi mamá, a mi mamá, por qué ir a bañar? Pero yo quería a bañar, yo te voy a ir a bañar. Pero tú sabes cómo estás, pero ¿qué te arraste a mi mamá? Mi mamá ya trae la vista de la noche y la bañar. ¿A qué vas a bañar? Sí. ¿Pero por qué no llores a la gente que te va a bañar? Pues que ya está con el mes y ya pues tú sabes que no hay, no se puede marcar ni nada. Pero te lléte a bañar, te lléte a bañar, tú haces. Pero es que yo también estoy la primera vez que le voy a hacer bañar, pero no. Ay, de verdad, yo te voy a ir mostrándome, están de ahí también, para que no llores. Y a ver, tienes que cogerlo solo así para que no... Primero solo la cabecita tienes que hacerle la bañar, yo te voy así botando agüito, lo que pueda ayudarte, para no ir a hacer fuerza. No sé si viene un buen momento o un mal momento. ¿Por qué un buen momento? Un buen momento para aprender. Sí. Y así creo que le voy a mi mamá ese día, creo que bañando. Sí, pero no, no tienes que hacerse un periódico, si no se asustó. Apreta lo mismo, yo ponle menos un poquito de fuego. Yo solo así de ayudante se agita la llena. Bien lavar a la perla, hasta atracito y todo. No llores, no llores, mujer, no llores, tú eres macha, ¿ya? Sí le gusta bañarse, ella cuando digamos, cuando no le hacen asustar, sí le gusta, no llora. Para ser su primera vez está bien. Quiero decirles bañaba a mis ñañas, pero más grandecitas bañaban a mis hermanos. Doña Rosita cuando le hizo bañar la primera vez, le hizo llorar bastante. Con él no llora. Ay, qué bonito. Ay, le gusta el bañito a la princesa, se la vale todita, esa caracha. Y también, el secreto está también en ponerle... Ay, perdón. No le soltarás. De poner mucha agua. Ya está. Ven, que no le hicimos llorar. Madre, soy Giovanni. Ay, que soltas así durísimo. No, es que se espanta. Despacito hay que hacer bota. Cosa, pero cómo va de una, creo que tú botas allá. Yo no sé, pues cómo voy a hacer ese bota. Ah, cierto, ¿os clavo? ¿Clavo? ¿Qué no estaría ahí? Sí, ahí está jabonada. Les cuento, chicos, que ya le salió también el pupito. Le salió casi nueve o diez, diez creo que le salió. Cuidado, le haces tomar agua, vea, ya se está... No está nada. Ay, Dios. Ni ves tú de allí. Pero yo estoy bien suelta, caché. Un poquito el ojito creo que voy a meter a un ojo. ¿Cómo le vas a hacer meter ya? Dime que son padres primerizos sin decirme que son padres. Sí, vale. Las patitas, patitas, patitas. Tiembla, tiembla las patas. Ay, 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 no se vaya a orinar, hay que ponerle. No, 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 hay que ponerle pañuelas, que se oriné. Ya va, ven, a que me ayudes, porfa. Giovanni, el coxazo, esto se fue. Giovanni. A mí es que yo cuando mucho estoy agachada o así, ya me duele mucho. Ya volte la voz, ¿qué pasó? Ay, déjame, se le cambiaría. Es que me duele a mí la vida, ya no avanzo. ¿Y a qué vas a exponer? Aquí está el outfit, este es el outfit de hoy. ¿Y esto qué es? No sé. ¿Cómo se llama eso? Pechera. Pechera. Pechera es este, babero. ¿Cómo se llama eso? Ropa con pato de cuerpo. Pechera. Pechera. No sé si se escucha el outfit para las personas que dijeron que no le ponemos ropa rosada. Aquí está, rosada y morada. Dígan eso también. Sí. Dice que es que solo tenemos ropa amarilla. Es que no es cierto que las ropas que nos regalaron fue en el Baby Show. Ay, qué bestia. Dios mío, captar estos momentos que van a quedar grabados para que algún día la nena vea a decir ¿Cómo han estado ahí los dos? Te van a hacer baña, ya cambia. Yo sí puedo bañar, sino que yo por... No puedo. Tenemos que grabar un video. ¿En qué tiempo le cambias tú? ¿En qué tiempo le cambia yo? No, mejor un 24 horas. ¿Qué dices? A ver, te reto 24 horas. Si este video llega a más de un millón. ¿Qué hay que hacer? 24 horas con tu hija. Igual como Tomateta. Ya yo me llevo para mi casa. No, nada que con tu mami. Tú solito aquí en la casa. 24 horas sin dormir. Todo, todo, todo. Así como yo. Tú de repente vienes así, ya sabes, pero no mucho como yo. Y ya. Y a ver, ¿aceptas o no? Ya, depende. Si llegas 5 millones. 5 ya exageras. Ya, 2 millones, ya, 2 millones. Ya. ¿Ya? Ya. 2 millones. Ya. Ahí está, gente. Apoyen que este video llegue a 2 millones y van a ver. Ya, ahí te lo tiré. No, no. Cuidado, ¿qué ves? Está indicada el auto. Pero tú de una le alza. En esas 24 horas, amigos, ayudan a llegar a este video a 2 millones, perdón, de visualizaciones. Y van a ver en 24 horas a ver si es que soporta él 24 horas. Porque yo ya. Así viéndole. Negra la perra. Ay, dice. Yo sí sé. La verdad, yo sí aprendí con mis hermanos. Yo le cría. Pero ya se ha olvidado entonces. Y a la chico. La chico, mi marco trabajado, sería fuera y yo le cría. La neta, más, 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 mi ña, Gaby, le cría. Él ya le quiere coger como si ya fuera grandota, la nena. ¡Hala! Ay, qué guapo, mi amor. Ya, me está agradeciendo por haberle bañado. Y eso fue todo, chicos. Este video salió buenísimo ya que vino él. Así que apoyen, apoyen a este video para que llegue a esos 2 millones y vean un 24 horas con el papá. Ustedes estaban diciendo que en muchos comentarios de que él no aparece, que no le ve a la nena, que no le viene a ver. Pero la verdad, sí, sí, sí ha venido aquí. Bien, delante de él le digo, sí, viene, pero obviamente no se queda. No saben las malas noches buenas que nos tenemos que pegar nosotros. Así, pero, bueno, que vaya aprendiendo por su hija. Sí, dice, ni lloro con el papá. A veces conmigo sí sabe llorar. Bueno, ya conocen bien, dicen que los bebés ellos sienten y saben todos cuál es el papá, mamá, cuál le viene a visitar. Aquí se sabe cuáles son familias, cuáles son amigos, todo. Yo me he dado cuenta mucho aquí en Cerrado, ya más de 20 días, ya media cuarentena. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.